Hola, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Bueno, me lo habéis pedido estos días y aquí lo tenéis, a Golur y a Golet. Es un poco complicado lo que voy a explicar hoy. Van a ser dos formas de sacar a este Pokémon y una es en concreto aquí, donde ya hicimos a Scrafty, por ejemplo, con los nutripoderes de tipo fantasma. ¿Qué pasa? Hay varias cosas que os quiero decir para que tengáis en cuenta. Una, puede ser, pasa con muchos Pokémon de tipo fantasma que por la noche son más activos. En este caso, como de momento en mi partida todavía no he avanzado y siempre es de día en el biodomo, veis lo estáticos que aparecen aquí estos 10 Pokémon. ¿Por qué digo 10? Porque como veis, aquí poniendo y quitando el picnic van a salir 5 pequeñitos y 5 grandes. Siempre lo mismo, diréis, joder, pero qué mal, si podrían salir hasta 15. Pueden ser hasta 15, pero como digo en este punto, salen 10. ¿Vale? Lo bueno es que los vemos muy bien y que sabemos que salen siempre en el mismo sitio. Como veis, uno pequeño y uno grande. Esto es lo que diríamos, la ubicación perfecta para hacer Shiny Hunting, aunque a lo mejor por otros sitios de la zona puede que salgan 6 puntos de respawn, lo que serían 12. Pero bueno, yo os traigo esto y ahora os voy a explicar otra cosa antes de ver el segundo método que yo he utilizado para sacar a estos Pokémon en Shiny. Muchos me decís, joder, pero es que he gastado las especias y no me ha salido. A ver, el tema de las especias, chicos, es muy importante y es casi de lógica. Las especias se gastan cuando haces un bocadillo. Si tú guardas partida antes de hacer ese bocadillo, después de guardar lo haces y no te sale nadie Shiny en esa media hora, reseteas el juego quitando el guardado automático de las opciones de la consola. Como estáis viendo aquí, y ya voy a explicar el segundo método, con ese bocadillo de Nutripoderes, Encuentro 3, Fantasma y Variocolor 3, vamos a ir a la consola y vamos a ir cambiando un minuto hacia atrás. Vamos a ir retrasando un minuto para que cambien las apariciones masivas. Y como veis, muy rápido, me ha salido una de Golurk. Nos hemos ido hasta aquí, hemos empezado a matar Golurk y nos sale ese mensaje. Quedan muy pocos Golurk de la aparición masiva. Cuando os aparezca eso y no os haya salido todavía Shiny, ahora ya podéis oponer y quitar Picnic, pero según en la zona en la que estéis no vais a ver a los 15 de frente. O como he terminado haciendo yo, ir moviéndome, mirando los que se van eliminando de detrás. Hasta este punto donde casi se me ha terminado ya el bocadillo y tenemos aquí al Golurk Shiny. Son dos métodos, el de la ubicación perfecta y este, que hay mucha gente a la que no le gusta modificar nada del juego. En este caso sería retrasar un minuto cada vez para que las apariciones masivas cambien, pero como digo, como son tan estáticos y en esa ubicación solo salen 10 y no es lo óptimo, pues os dejo esta segunda opción, con un bocadillo con Nutripoderes Encuentro 3 del Pokémon o del tipo que queráis, pues retrasando un minutito cada vez miráis el mapa y tenéis nuevas apariciones masivas normalmente de ese tipo. Por mi parte chicos o chicas, poquito más espero que os sirva, os sigo leyendo estos días aunque tengo menos tiempo. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Gracias.